Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Laura y el día de hoy les traigo un video de maquillaje con algunas de las tendencias de primavera 2017. Como lo son labios rosas con labiales mate que van a seguir en super tendencia, miradas con aires felinos e iluminador. Pero bueno, vamos a comenzar. Voy a estar usando un montón de productitos del Corporativo Maravilla. De hecho, pretendo ahora sí que hacer todo mi maquillaje usando esto. Y de hecho, escogí cosas que jamás he usado. Ya tengo mi rostro completamente limpio. Lo único que tengo aplicado es bálsamo de labios y crema facial hidratante. Voy a empezar eligiendo mi base o no sé si voy a hacer una combinación de ellas. Tomé estos dos que yo siento que son los colores que más medio se parecen a mi tono de piel. Me gusta mucho la presentación, que esté así como pequeño. Así lo puedes llevar en tu cosmetiquera y no te ocupa gran espacio. Acabo de hacer ahorita una prueba rapidísima en esta parte. Por ahí se ve. Y aquí abajito me puse el natural medio. De hecho, casi no se nota. Y más aquí arribita puse el natural light. Que es un poquito más oscuro. Y por lo que más o menos vi, espero no equivocarme ya con el resto de mi cara. Pero me quedo con el natural medio. Y bueno, para aplicar la base de maquillaje yo voy a usar una brochita. De las que me mandaron es de la marca Quejel Javive. Voy a usar esta. Esta tiene el nombre de Mitch. Y bueno, es de este tipo de brochas yo jamás he usado. Que son así como planitas. Me gusta mucho el empaque en cómo viene con su plástico. Y que viene bien con su etiqueta. Así luce la brocha. Dice aquí que es Yorkie Collection Professional Brush. Y aquí viene también su nombre. Y la marca como en un hashtag que dice Quejel Javive. Aquí ya puse un poquito de mi base para poder aplicarla de a poquito. Y antes de eso me voy a aplicar esto. Un fijador de maquillaje. Me encanta usarlos antes y después de maquillarme. Antes pues como que me hidrata la piel. Además de que me ayuda a difuminar mucho mejor mi base de maquillaje. Ahorita la verdad es que tengo mucho calor. Así que pues siento que va a refrescar mi rostro. A ver qué tal. Huele bastante bien. Y bueno así quedó. A mí la verdad se me dificultó la aplicación con brocha. A mí la verdad es que no me encantan este tipo de brochas que son como específicas. Se supone que para aplicar maquillaje yo prefiero aplicarla ya sea con los dedos o con una esponja. Que de hecho estoy leyendo en el empaque del maquillaje. Aplique una pequeña cantidad sobre el rostro y extienda con una esponja. Pero bueno aún así es muy suave esta brochita. Yo creo que con un maquillaje un poco más líquido igual y puede funcionar bastante bien. Es por eso que a mitad de la aplicación pues terminé haciéndolo con los dedos. Porque se me hizo como que más fácil y difumina mucho mejor. El color la verdad es que me gustó mucho. De hecho creo que pues sí estoy viendo que sí me dio, sí me dio el color. No se ve diferente, no se me ve ni muy blanco ni muy oscura la base. Creo que está bien, me gusta. Ahora voy a pasar a hacer el maquillaje de los ojos. Estoy ahorita experimentando con mi ceja. Y de hecho agarré este producto que es la henna compacta. Viene en este kit con su brochita, unas plantillas para que te guíes a hacer tu ceja. Me mandaron tres. Este es el color más oscuro que es el café medio. Y la verdad es que me estaba quedando muy muy clarito. Como pueden ver pues yo tengo el cabello pues súper oscuro, casi negro. Y pues una ceja así como cafecita pues no me queda. Así que me fui por otro producto que es este, la henna como en polvito. E igualmente este es el color más oscuro que me mandaron que es café rojizo. Y sí, sí pinta como un poquito, dándole poquito leve, leve, leve a lo rojo. Y pues creo que igual no queda como con mi cabello. Igual con una chica que sea pues más castaña pues le quedaría muy bien. Y pues sí es una lástima que no me hayan quedado los colores. Así que pues voy a hacer un poquito de trampa y haré mi ceja con mi delineador de siempre. Y bueno, así va quedando el look. Quería primero como que hacerlo para después enseñarles cómo lo hice. Me está gustando bastante el resultado. Y bueno, lo que voy a hacer primeramente, puse este fijador de sombra en mi párpado como para hacerla tipo primer. Voy a aplicar esta sombra compacta que se llama Diamond Sun. Es de la marca que Hel Javive venía en este empaque. Y lo aplicaré con este pincelito angular que se llama Wendy. Es un tono muy muy bajito que me gustó para aplicarlo así como para hacer un degradado. Y a la vez le di un poquito de iluminación a mi arco de la ceja. Ahora voy a aplicar con esta brochita plana que se llama Betty. Aplicaré esta sombra que se llama Peach. Es un color rosita súper, súper bonito que tiene como unos destellitos en color dorado. Me encantó, pero lo que voy a hacer como para activarla más es mojar mi brochita con el mismo fijador de maquillaje. Esto para que agarre como que más intensidad la sombra. Súper preciosa la sombra, la verdad es que me encantó. Voy a volver a la sombrita color Diamond Sun. Y con esta brochita que es para difuminar, está muy muy bonita. Es la que se llama Poly. Voy a agarrar de esta sombra para hacer como el difuminado y que quede como un degradado. Cambié de lente para que chequen un poco más a detalle y como que más luminoso. Es un degradado de color un poco más intenso hacia clarito. Ahora voy a hacer mi delineado. Lo estoy haciendo con este que es el delineador en gel de la marca Gel Javive Línea Premium. Viene así en este tarrito y además trae una brochita. Ahora sí que por eso me quedó tan grueso mi delineado. Porque pues si no estoy acostumbrada a esta brochita, estoy acostumbrada a la mía. Así que pues vamos a hacer nuevamente trampa. Y la voy a aplicar con este pincelito. Me super encantó este delineador. Está muy muy cremosito y muy pigmentado. Voy a estar haciendo mi línea de agua con este delineador de que gel Javive. Es en el tono Dark Brown. Para las pestañas voy a estar usando una máscara de la marca Alarga. Es esta. Ya apliqué dos capas de esa máscara que siento que me las alarga y aparte les da volumen. Ahora voy a aplicar este otro rímel, otra máscara de la marca Diamond Beauty. Y me encanta el empaque porque aquí te dice el tipo de cepillo que es, la forma que tiene. Así que pues de los tres que me mandaron, elegí este que se ve que tiene cerdas más chiquititas. Me va a ayudar para las pestañas inferiores. Primero le doy otra pasada a mis pestañas superiores. Para que me las separe y me las termine de alargar. Y ahora las de abajo. Listo. Ya están los ojos y ahora solamente vamos a hacer los toques finales. Voy a aplicar un poquito de corrector. Y tengo este que es de la marca Javive. Es un corrector en gel. Está muy interesante como que la idea es este. De los cuatro que me mandaron elegí el tono medio al igual que mi base y mi polvo. Viene igual así en este tipo de tarrito. Y simplemente lo voy a agarrar con la yema de mi dedo. Me gusta. No se siente como pastoso ni pesado. Se siente muy bien. Es muy ligerito. Ahora voy a aplicar el polvo facial para sellar el maquillaje. Es este. Me mandaron cinco tonos. Y de los cinco pues estuve comparándolo con mi polvo actual. Para ver más o menos una referencia del color. Este fue el que más se le asemejaba. Es el Natural Beige. Y para aplicarlo voy a estar usando esta brocha que está enorme. Comé esta brocha se llama Faridem. Está muy grande, suavecita, muy suavecita. Yo creo que se va a sentir muy rica en el rostro. El polvo venía súper bien empaquetado. De hecho trae como su protección. Y la parte de abajo trae su espejo y su esponja. Yo la verdad es que prefiero poner el polvo con la brocha. Entonces no voy a usar la esponja. Me gustaron bastante los dos productos. La brocha se siente tan suavecita. Ahora con una brocha parecida pero más pequeñita. Se llama Linda. Con esta voy a aplicar mi rubor. Voy a tomar este que dice rubor árabe. Y viene así en este tarrito que está súper bonito. Es así un rosita y voy a tomarlo con la brocha. Con tantito que agarré pude ponerle color a mis dos mejillas. Para seguir lo de la tendencia voy a poner mis labios en rosa. Y primero voy a estar delineando con este delineador para labios. Es un tono rosita y yo siento que no se va a notar tantísimo. Pero me va a dar una referencia, una guía para no pasarme con el labial. Wow, de hecho sí se nota y está súper bonito el color. Está cremosito lo cual siento que le va a dar hidratación a los labios. Y podré quedarme solo así porque la verdad es que me encanta el look. Pero voy a seguir con esta tendencia de los labiales que secan en mate. Y para eso voy a usar este labial de Diamond Beauty que se llama Secret Kiss. Voy a dejar secar mientras aplico el último producto que va a ser un iluminador. Y para eso voy a estar utilizando estas perlitas que me mandaron. Son estas de la marca Javive y únicamente voy a estar usando las de color blanquito. Para aplicar este iluminador voy a usar igualmente la brochita que se llama Wendy. Con tantito pigmentan bastante. Y bueno pues este es el resultado. Me gustó muchísimo y fijador por favor para que me dure todo el día. Creo que nunca había usado un labial rosa. Pero me gusta bastante, me gusta cómo se siente. No transfiere nadita. Siendo así súper súper sincera, de mis cosas favoritas son estas. Que bueno es el fijador de maquillaje. Que aparte huele muy rico. El delineador para labios. Que igual sin haber puesto el labial mate encima también se veía muy bonito. La sombra de ojos en este color que es el Peach. Me gustó muchísimo el color. El polvo facial también me gustó mucho y creo que sí le da a mi color. El delineador en gel me sorprendió. Es muy cremosito y no se me ha batido absolutamente nada. El que tengo anterior en uso se me bate bien fácil y como que es muy grasoso. También el corrector me gustó mucho. La consistencia yo creo que va a ser también una de las cosas que voy a estar usando de a diario. Y la máscara de pestañas de Diamond Beauty. Me gustó muchísimo cómo se siente y cómo deja las pestañas. Excelentes descubrimientos para usar ahora del diario. Y pues bueno espero que les haya gustado mucho este video. Y si tienen alguna sugerencia o quieren que pruebe alguno de los productos. Pues déjenmelo escrito aquí abajito en la sección de comentarios. Pero bueno nos estamos viendo en el próximo video. Bye. Chau.